Vamos a decirte, venció, venció, Cristo venció, que te escuche esa voz, venció, al diablo en la cruz, venció, Cristo, Cristo venció, venció, a toda, a toda potencia, Él es Jesús, Él es Jesús, Hijo de Dios, y en el nadie se puede perder, Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad, venció, grita fuerte, venció, que te oiga, venció, hallado en la cruz, Venció, venció, Cristo venció, y venció, a toda potencia, y a Él nos salvó, Él nos salvó, con su poder, siendo al diablo y toda potencia, Resucitó, y al diablo y toda potencia, venció, Cristo venció, declaro, venció, hallado en la cruz, venció, Cristo, Cristo venció, Vamos a decirte, venció, a toda potencia, a ver cuánto vamos a adorar al Señor con todo nuestro ser, amén, cuánto pueden saltar así con el Cristo, ¡Santo, Cristo venció, santo, 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 Cristo es mi Señor. Salva a acordar con esta canción. En los maestros nuevos de tu corazón. De una noche extraña que nadie puede. Yo lo que te invito vamos a escorrer. Vamos. A ti puedo cantar. Siga. A ti puedo cantar. Coramos Señor. Cristo. Venció. Cristo venció. Venció. Viva el amor. Venció. Aquí a lo de la luz. Y venció. En fin de noche. Jesús te lo haré. Venció. Acaba donde está. Venció. 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 Aleluya. 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 ¡Gracias!